Si bien no hay diferencias relevantes de género en cuanto al porcentaje de participación de mujeres y hombres en asociaciones, las mujeres son mayoría en asociaciones vinculadas con su rol tradicional femenino. Asociaciones educativas, religiosas, de cooperación al desarrollo y asistencia social, mientras que tienen menor prevalencia en las deportivas, políticas, sindicales, profesionales, artísticas y de vecinos y vecinas. Bestalde, en macumenefkarte coroar, aurre contú eta aragin gaitasun mugatua isano idute udal politikean.